Hola baby, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas que me habí, tal vez no hayas olvidado Yo no soy tan bueno, sabes que te amo Salgamos del viernes y hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca No tengas de creer que soy otra cosa Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo con mucha pierna y algo desaparece Toditas tus dudas, igual y empayado Pero dime quién no se ha equivocado Igual y temprano, ya no quieres verme pero deja de besar De nuevo, frente, igual y te pido volverte a besar El próximo viernes Y el grito de las mujeres Tal vez no hayas olvidado Yo no soy tan bueno, sabes que te amo Salgamos del viernes y hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca Dejas de creer que soy otra cosa Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura y luego desaparecer Plotitas tus dudas, igual y empayado Pero dime quién no se equivocado Tengo aquí de plano, ya no quieres verme pero deja de besar Y luego, frente, igual y te pido volverte a mirar Que el próximo viernes Y damos el rango, mija ¡Una fortaleza! ¡Échale lupillo! ¡Una fortaleza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!